Hola amiguitos, hoy vamos a hacer un viaje muy especial por debajo del agua. Vamos a conocer a muchos amigos del mar. ¿Están listos para bucear conmigo? Miren estos peces tan coloridos, nadando entre los corales. Son como un arcoíris en el agua. Aquí está un pulpo, puede cambiar de color. Y miren las medusas, parecen faldas flotantes danzando en el agua. En lugares muy profundos donde es de noche, hay peces que pueden brillar. Es como tener una linterna en el mar. En los manglares, donde el agua se encuentra con la tierra, viven cangrejitos y pájaros. Es un lugar de muchos amigos diferentes. Y aquí están los delfines, siempre parecen sonreír. ¡Ah! Y los manatíes son grandes y muy cariñosos. ¡Qué divertido es nuestro viaje bajo el agua! Hay tantos amigos en el mar, desde pequeños peces hasta grandes delfines. ¿Cuál amigo del mar te gustó más? Recordemos cuidar el agua y a todos los que viven en ella. Hasta la próxima aventura acuática amiguitos. ¡Hasta la próxima aventura acuática amiguitos!